¿Cómo están people? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución de El Salvador. Bueno, ¿qué pasaría si de repente alguien le dice a usted que las maras y las pandillas no pueden ser erradicadas porque están cumpliendo un rol social? ¿Y usted se quedaría, opción A, sorprendido? ¿Opción B, pensaría que quien hace ese comentario tiene vínculos con pandillas? Entonces, opción C, esa persona está loca y ha perdido por completo la lógica. Así que, escuche usted lo que dice uno de los periodistas del 3% de la oposición. Yo igual me he quedado en shock de lo que usted va a escuchar en este momento. Y ojo, no es un meme ni nada de eso. Escuche usted lo macabro que dicen estos periodistas. Porque yo me he quedado alucinado. Escuche lo que dicen ellos. Creo que hay que hablar de una cosa. Las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias. Y en esa medida se han vuelto en este momento. Si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social. Cumplen una función, una función macabra y terrible y todo lo que quieras. Oigan, ¿escucharon usted lo que él dice? Dice que las maras, si llegan a desaparecer. Dice este, que es uno de los fundadores de estos periódicos del 3%. Que si las maras llegan a desaparecer, El Salvador entraría en una crisis. Porque no sabría cómo vivir sin violencia, sin matanza, sin desapariciones y sin extorsiones. O sea, nosotros no sabríamos cómo vivir sin eso. Así que habría una gran crisis. No entiendo cuál es la lógica que tiene esto. En decir que si Bukele erradica a las pandillas, entraremos los salvadoreños en una crisis. Porque no sabemos qué es vivir en paz. No sé, brother. Esta onda la escuchó bien Paloma, sinceramente. Escucho esto y no sé. Es que no sé qué pensar. No sé cuál es la interpretación que habría que darle a estos periodistas que hacen esa clase de declaraciones. Decir que si se erradican las pandillas, o sea, formaría una crisis social porque ellos juegan un rol. Un rol muy importante. A ver, qué importante es que estén matando a las personas. No sé, al menos que estén conspirando con las grandes élites y para erradicar la población mundial. Bueno, pero no sé. Es que es una lógica un poco estúpida, sinceramente. Y creo que este tipo de cosas deberían de ser investigados. Y bueno, desde acá le mando a usted un fuerte abrazo desde Dinamarca. Bueno, aquí estamos. Y mire, una característica de estas plazas que me llama la atención es que al menos esta es una plaza multicultural. En donde todas, todas estas plazas, mire, han sido donados por diferentes países. Por ejemplo, esa tiene una donación en la cual hace México, otra que hace Estados Unidos, otra Reino Unido, otra la hace Turquía. Entonces, es bien curioso como en una calle se juntaron a las embajadas y dijeron, mire, ¿por qué no nos colaboran en hacer diferentes obras? Así que cada país donó lo que pudo. El pulpo negro que usted está viendo ahí lo donaron los japoneses. Y así cada una de estas cosas fueron donadas por diferentes países, como usted lo ve. Esta fue de Marruecos, esta estrella. Así que es muy interesante cómo puede lograrse una cooperación si todos ponen de su parte. Y no es costoso, porque imagínense, si cada país pone una banca, una CIA, como la vieron ustedes que la donó México. Es decir, guau, ¿cuántas plazas no tendríamos nosotros? Lugares de sano esparcimiento. Había muchísimas, ¿sí o no? Bueno, así que, bueno, me tocó venir aquí a trabajar a Dinamarca, el país donde me voy a venir a vivir en los próximos meses. Así que me parece bastante bonito, ¿sabe? Y bueno, ahí lo tienen. Como usted lo puede ver, pues hay diferentes cosas que fueron regaladas por distintos países. Esta también, que es muy interesante, que la regaló Alemania. Así que familia, ahí le dejo a usted ese breve programa. Yo estoy indignado con lo que acabo de escuchar, pero pues también le compenso un poco para que no solo llenar de negatividad los programas, sino pues mire, qué bonito. O sea, esto es de Líbano, este árbol y todo lo que han traído. Así que las palomas, por ejemplo, todas esas cagadas que ven ahí son en de Guatemala y El Salvador. Hicieron esta donación de las palomas que vuelan por aquí. Bueno, brothers, cuídense mucho, se les quiere ir de gratis. Y desde aquí les estoy informando yo, este paisano medio loco que tienen ustedes, a esta parte del globo terráqueo. Saludos a todos. Hasta pronto.